Desde muy lejanas sierras vengo caminando a pie, solitos bajan al agua sin que nadie los arrié. ¿Qué le pasa, paisanito? Pues ya lo veo en marcial, estoy puro y sin salida como el juego del conquián. Pues dígame, ¿qué le aflige? ¿En qué lo puedo ayudar? Quisiera yo primerito donde poder descansar. ¿Qué? El viaje ha sido muy largo, pues usted lo juzgará. La hermosa noche que dejé Caracuaro, pude llegar muy bien hasta Camecuaro. Salido el sol, marché para Yurécuaro y ya muy noche me dormí en Sitacuaro. Viví largos tres meses en Paracuaro, dos semanas también en Sinatecuaro, mas luego me apresaron en Perecuaro por exhorto del juez de Paralacuaro. Pude fugarme al fin y ya en Purépero el camino tomé de Tangancícuaro. Allí me disfruté con un gran lepero que en la cárcel dejé de Ciricícuaro. Mi viaje ha sido siempre algo estratégico y aquí me tiene al fin plantado en México. Para haber andado tanto, grandes motivos tendrá. ¿Recuerda usted, don Marcial, y de aquella linda muchacha que conocí en Michoacán? ¿Cómo no me de acordar? Pues se vino desde allá en seguimiento de un Juan. No es cierto, esa muchacha está en casa, don Fabián. Vamos corriendo enseguida, quiero verla, don Marcial. ¡Ay, la verá usted mañana! Pues ya durmiendo estará. Entonces nos marcharemos, pero antes creo que podremos una canción entonar. Venga la guitarra pues, yo lo voy a acompañar. Despierta ya, Morellana seductora. Desde muy lejos en busca vengo de ti, pero por fin, que sabido estás aquí. ¡Ay, tus bellos ojos, por favor dirige a mí! Recuerda, ingrata, que en un tiempo me decías, Michoacanito, tú ya siempre he de ser. Por eso yo, no te cambio por ninguna otra mujer. ¡Ay, duerme tranquila, mañana te vengo a ver! El corazón me palpita de contento y de alegría. ¡Vámonos a descansar, mañana será otro día!